En Honda, Córdoba. Tú estrenas hoy porque en Honda te adelantamos tu aguinaldo. Todo el mes estaremos de open house en honor a la nueva CR-B 2015 rediseñada con mensualidades de $3,473 pesos. En Honda durante este mes tenemos 50% de descuento en más de 100 diferentes accesorios. Aprovecha y personaliza tu Honda. Participan modelos 2012, 2013 y 2014. En este mes de noviembre estrena un Honda. Gracias por ver el video.